Que rojo gente, estamos de vuelta en este canal y esta vez venimos a jugar Fortnite con Alex y con Beto Que onda Beto acaba de morir Ok Y esta vez venimos con un minijuego en Fortnite con el hielo Y vamos, esto es lo que vamos a hacer Cada quien esta en una esquina, todo esto esta repleto de hielo, tenemos un gancho y todo el inventario lleno de granadas de impulso Entonces vamos a ir resbalandonos por todo el mapa, intentando tirar a nuestros compañeros Hay daño por caída, no podemos poner el de este para caída si nos lanzan fuera Lo único que podemos hacer es con el garfio, es con el garfio intentar regresar Porque si no regresas, te mueres Sin más que decir, esperamos a que Alex y Beto regresen a la zona para empezar el minijuego Pues empiezalo Y ya saben que si no están suscritos, suscríbanse al canal porque vi las estadísticas de este mes Y 78% de los que ven mis videos no están suscritos al canal Así que para eliminar esa cifra de los que no están suscritos, por favor Bajen a la descripción, al botoncito rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Y aparte de eso, mis redes sociales están allá abajo como Facebook e Instagram Para que vayan, investigan y se enteren de todas las novedades del canal Sin más que decir, como Beto ya inició, empezamos Espero que les guste Empezamos, empezamos, empezamos ¿Cuál Alex? ¡Nada lo puso por accidente! A bailar Beto, podías haber usado el garfio, ¿qué sabe? Y yo me morí ¿Se murieron los dos? No, yo no Pero estás allá abajo No, pero debías haber intentado regresar a la zona, acá arriba Bueno, esta fue de Calis Esta fue de Calis, esta fue de Calis, ok Cuando quieran Porque yo ya estoy en el hielo, ya no me puedo quitar el hielo No, tú también, dale Vente Dale, Beto Entra tú también No, yo no me voy a iluminación No, yo no me voy a ir No, yo no me voy a ir No, yo no me voy a ir Erick va ganando dos puntos y va. ¡No! Ok, punto para Beto. Ok, ya un punto Beto y yo y Alexeo. Ok. ¿Cómo? Tú sí, Erick, tú llevas dos. Uno. Dos porque me mataste... No, pero debes de soportar todo. ¡No! No, no, porque... ¡Un muerto! ¡Un muerto! A ver, muéranse todos, muéranse, muéranse, muéranse. Hay que iniciar en una de estas esquinas, como debe de ser. Ok. Cada quien vayas a una esquina, a su esquina. Alex ya la decoró. Yo ya tengo mi esquina. Yo ya la pinté, mi esquina. Ah, yo la voy a pintar también. Te voy a copiar. A ver. Aquí está el símbolo del cuervo. Ok. Sin más que decir, empezamos ya. ¡No! ¡Vamos! ¡Yo no estoy ahí! Entra, Alex, entra. Cuando puedas, entra. ¡No! Me confundí. No piqué la zona del garfio. Mejor me muero. Pues sí. Mira hasta dónde estaba. Hasta conductos por un globito. Oh, y esto es algo nuevo. Que puedes bailar en hielo. Eso no me lo sabía yo. Entra, Alex. Y ya da hielo. Vamos, vamos, vamos. Ok. Beto lleva dos puntos. Yo uno. Y Alex cero. Ok. Le di. ¡Le di! Alex murió. Ok. Yo dos puntos. Beto dos puntos. Sí. Alex cero. ¡No! Ya llevo uno, Ricky. ¿Por qué? Yo he matado a uno. Pero Alex no es de muertes. Es de quien suorbedevió a más. ¡Ah! ¿Por qué está hasta abajo? Ah, es que está subiendo. Oh, ven. Yo te doy. Va. ¡Muerte! ¡Maldita! ¡No, Ricky! ¡Tramposo! No, tú tramposo. Yo que estaba dando granadas y tú tramposo. A ver. ¡Tramposo, tú! ¡No! ¡No! ¡Le activé! ¡Muerte todos! ¡Otro punto próximo! Alex, calla acá. Ven acá. ¿Dónde vas? ¡Nomás ando dando vueltas para que llegue más rápido! ¡Qué mal, Ricky! Le tuve que poner una coca fría al Play. Para que no se... Ok. Esta va a ser la decisiva. Si la gana Beto, gana Beto. Y si yo la gano, yo la... Yo he ganado. A no ser que Alex se meta y... ...tú, tú, tú... Ok, denle. ¡No! ¡Tan, tan, tan! ¡No, Ricky! Alex, mata a Beto si te vas a cazar. ¡No tengo granadas! No, Angie, ¿es en serio? ¡Tengo sin granadas! ¡No, puse maracaídas! Gano Bueno Ha ganado el sin skin No, es porque yo no tenía granadas No se vale A ver, te doy tres, Alex ¿Dónde estás? Sí, sí, sí A ver, como no tuviste granadas, Alex Agarra eso Sí, sí, sí Tú y Alex Alex tiene igual cuatro Las que yo tenía antes Mientras yo bailo Alrededor del estadio Ya, denle, ya, denle Quiero ver quién gano Bailando Ok A ver, ganarlo, Beto Aplausos, aplausos Ok, pues Esto ha sido todo, chicos Así que espero que les haya gustado Si es así, por favor, déjenos su like Comenten y compartan con sus amigos Y suscríbanse para más videos De minijuegos con Alex y con Beto Y si ustedes tienen algunas ideas De cualquier minijuego podemos hacer en Fortnite Por favor, escríbanlo abajo en la cajita de comentarios Y lo trataremos de hacer en los próximos videos Sin más que decir, abajo en la descripción van a tener mis redes sociales como Facebook e Instagram Para que se enteren de todas las novedades del canal Y sigan a este canal más a fondo Así que sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random Y mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao, chao Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random Y mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao, chao Chao